Por primera vez en la historia de la República del Paraguay, los condenados, las personas que ya han pasado por el proceso judicial correspondiente, el proceso penal y están ya en situación de cumpliendo penas, vamos a mudarlos a pabellones especiales sin posibilidad de contacto alguno con otra persona privada de libertad, donde vamos a trabajar fuertemente en el proceso de reinserción para que estas personas privadas de libertad, hombres y o mujeres, puedan obtener una capacitación, un estudio, llevar la palabra de Dios, que es tan importante con la ayuda de la Iglesia Católica, Evangélica, y estamos muy motivados y estamos trabajando con ese sistema que inauguramos el día, hace unos días nada más en el penal de Mingaguazú, que ya está operativo y que tiene todas las condiciones para que las personas que van a estar ahí condenadas entren en un proceso de construcción de su nueva vida al salir del penal de Mingaguazú. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.